Antes de comenzar quiero avisarles que Rico acaba de lanzar un tema titulado en el Cora acompañado de un video lyric bastante bueno, les recomiendo que vayan a escucharlo. A continuación les dejo un pequeño fragmento, pero recuerden que aquí en la descripción está el tema completo para que vayan a chequearlo. Pero bueno, ya iniciamos y de principio vamos a hablar sobre Keo, ya que hace unos días hizo una transmisión en vivo por Instagram en la que habló sobre su disco que está muy próximo a salir. Recordemos, el disco se llama Back to Rockport, cuenta con un total de 25 temas, de los cuales 8 se han lanzado, hay 9 colaboraciones, la mayoría con músicos extranjeros, el disco tiene una pinta muy trap y se lleva trabajando desde hace 2 años. Keo durante la transmisión estuvo respondiendo preguntas sobre el disco y en una de ellas le preguntaron sobre si había una colaboración con Duki. No, no hay colabo con Duki en el disco. Pero ya hice una colabo con él, ya haremos colabo, pero no, para el disco este no hay colabo con Duki. Como ya se sabe, Duki y Keo arreglaron sus malentendidos que habían surgido hace unos años. Duki además invitó a Keo para ser parte de su EP24, que fue lanzado hace poco, y ahora mismo todo parece estar bien entre ellos y posiblemente dentro de poco se lance otra colaboración. Ojalá que se dé la oportunidad de un videoclip, ya que eso crearía mucho hype y seguramente rompería. Pero nada, me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de Duki y Kid Keo. Las noticias de Keo no terminan hasta aquí, ya que también durante la misma transmisión habló sobre VitaRap. VitaRap, ¿me puedes enviar más ritmos? Estoy preparando ese, pero ese es cantado y es lento. Entonces quiero preparar una rapeada, quiero preparar varios rollos, tío. Ayer me quedé sin voz, iba a cantarla en el estudio, pero no tenía la voz porque me la reventé. Entonces quería hacerlo bien, ¿vale? Pero si me puedes mandar algún ritmito nuevo y metemos por ahí magia. Si te mando una cosa, te voy a mandar yo luego unas cosas, ¿vale? Hay ahora un ritmito que tengo muchas ganas de hacer. Eres un máquina, tus huevos, cabrón. Se te quiere. Eres el más grande y no es mentira, en verdad eres el más grande. El puto VitaRap, cabrón. En verdad es un jefe, jefe, jefe. Recordemos que VitaRap invitó a Keo hace mucho tiempo para formar parte de las sesiones. Se sabe que se grabó una sesión, pero desafortunadamente no fue el resultado que Kid Keo quería. Así que Keo dijo que volvería a grabar una nueva sesión para obtener un material de mejor calidad. Él tenía planeado viajar a Argentina para visitar a VitaRap y así poder grabar una vez más. Pero debido a la cuarentena, las cosas se complicaron. Ahora la sesión de Keo se ha convertido en una de las más esperadas por toda la gente. Aún no hay fecha para que esto suceda, pero lo que sí sabemos es que no solo viene un tema, sino al parecer serán unos cuantos. Me gustaría saber quién de ustedes aún sigue esperando la music session de Kid Keo. Y bueno, aún siguen las noticias de Keo. Pero ahora continuamos con algo más polémico, ya que durante la misma transmisión le preguntaron si haría una colaboración con Rels B. Él solo respondió de la siguiente manera. Tío, para allá, tío. Por ahí había visto que Rels B y Keo tenían algunos malentendidos, pero en realidad yo no puedo abarcar ese tema ya que no conozco a detalle lo que sucedió. Aún así me gustaría que me dejaran su opinión al respecto. Continuamos con Dillon y es que esta vez se molestó con una de las revistas más famosas de todo el mundo. Estoy hablando de Billboard, pero esta vez con la edición de Argentina. Todo comenzó después de que Billboard Argentina lanzó una nota sobre Dillon en donde él supuestamente decía que el Buenos Aires Trap fue un antes y un después. Al parecer Dillon ni siquiera había dicho eso y por esa razón lanzó lo siguiente. La nota original fue eliminada, ya no está disponible. Desafortunadamente no la pude rescatar, pero me parece curioso que Billboard, al ser una revista de prestigio, tenga este tipo de errores. De cualquier manera, Dillon aclaró todo. Nicky Nicole hace historia después de convertirse en la primera intérprete de una Bizarrap Music Session en llegar a los 100 millones de reproducciones y la segunda en una sesión por Bizarrap. Trueno fue el primero en llegar a los 100 millones con una Bizarrap Freestyle Session. Al parecer el tercero será el rapero mexicano-alemán, ya que ahora mismo cuenta con más de 91 millones de reproducciones. Pero bueno, ahora mismo ellos son los intérpretes de los dos videos con más de 100 millones de reproducciones en el canal de Bizarrap. Además, también Mami Chula de Trueno y Nicky subió al puesto número 33 en el Share Global de Spotify. Un logro bastante bueno para Argentina. Y ya por último queda compartir esta fotografía entre Trueno y Nicky. Al parecer sí están en una relación que al mismo tiempo funcionó perfectamente para la promoción del disco de Trueno. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y también síganme en mi playlist de Spotify que encontrarán aquí en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.